SCP-003 Clase. Euclid el SCP-003 consta de dos componentes relacionados de origen independiente, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, pelo y uñas de biología desconocida, dispuestas en una configuración similar a la de una placa madre de computadora. Las pruebas revelan que SCP-003-1 es anterior a las primeras placas de circuito conocidas por miles de años. SCP-003-1 se considera consciente pero no activamente peligroso excepto si se cumple determinadas condiciones. SCP-003-2 está controlado por un ordenador interno, no biológico, cuyo contenido es en su mayor parte inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de controlar las emisiones de radiación, incluyendo calor, luz y tipos de radiación anómalos. SCP-003-2 contiene una fuente de energía interna de naturaleza anómala, que parece haber estado perdiendo energía desde varios siglos antes de su descubrimiento. Cuando SCP-003 cae por debajo de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Primero, SCP-003-1 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial de la masa. Este estado de crecimiento consta de dos etapas. En ambas etapas, SCP-003-1 estimula parcialmente su crecimiento mediante la conversión de la materia a su alrededor, comenzando con cualquier material inorgánico circundante, incluyendo elementos atmosféricos, luego material orgánico no vivo, incluyendo células de piel muerta, cabello, quitina, esmalte, queratina y otros materiales biológicos. La primera etapa es siempre la misma. SCP-003-1 primero aumentará su masa, luego tomará una forma similar a la de un ofiuroideo, o fiuras, de 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parece ser un procesador central de 3 metros de diámetro. Formará órganos sensoriales que parecen escanear su entorno circundante y convertirá parcialmente alrededor en una sustancia anómala no identificada, SCP-003-2 parece inmune a la conversión. La segunda etapa describe una alteración del crecimiento que ocurre cuando SCP-003 entra en contacto con material orgánico vivo. SCP-003 parece modelarse a sí mismo a partir del material orgánico, e intentará comunicarse con organismos que coincidan con su plantilla o plantillas iniciales. En su segunda etapa, SCP-003-1 puede pausar, ralentizar o cambiar su crecimiento, y también convertir elementos inorgánicos y orgánicos no vivos en estructuras funcionalmente similares, mientras que altera anormalmente su composición fija. SCP-003-1 mientras que el crecimiento en la primera etapa es constante, en la segunda etapa la tasa de crecimiento de SCP-003-1 disminuye en un 20.190% mientras SCP-003-1 permanezca en contacto con materia orgánica viva. El porcentaje está determinado por la complejidad del organismo u organismos en contacto con SCP-003-1. SCP-003-1 parece dedicar una gran cantidad de poder de procesamiento al análisis de materia orgánica viva. Durante cada una de las etapas de crecimiento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera ráfagas de radiación que inhiben temporalmente el crecimiento de SCP-003-1, o invierten este crecimiento cuando la temperatura de SCP-003-1 supera los 100 grados. Se han reproducido o registrado emisiones de radiación similares por otros medios anómalos.